A la vista del gráfico del futuro del Eurostrox 50 podemos ver como este cotiza en plena zona de soporte, en aquel nivel de precios que en su momento actuó como resistencia, que es el nivel de los 3.390 puntos. Además, por aquí pasa también la potencial zona de soporte que le confiere la media de 200 sesiones diaria. O lo que es lo mismo, en teoría se dan las condiciones para apostar por un fuerte rebote en el índice europeo, aunque solo fuera para corregir los fuertísimos niveles de sobreventa acumulados. En la medida en que no se perforan los mínimos de este martes, a los 3.380, lo cierto es que no se puede descartar incluso una vuelta a los máximos anuales en los 3.580 puntos.